Hola que tal, soy Pedro Ibáñez, Frey Don Coy Mi nombre es Franco Saita y esto es Quien da más Challenge ¡Chau! Escuchá, vos seguís filmando, yo no, después de hacer la parte de la visión ¿Qué? Pregunta a los dos Bien, listo, arranco con Frey ¡Ahí! Vamos, Frey ¿Cuántos equipos de la Premier League podés mencionar? Seis Duda Bien, veinte segundos ¡Espera, espera, espera! ¡Ya está, ya! ¡Ya está, mano! Tres Va, dale Liverpool, Tottenham, Manchester United, City ¡Ah! Faltan dos Faltan dos ¡Ya está, ya, ya, ya! ¡Tiempo! ¡Ya está! Punto para Freddy, ¿no? Este es Black Jappé, es Poker Peso ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué fácil! Vamos con Freddy Freddy, ¿cuántos equipos que estén en la Champions League de esta temporada podés mencionar? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Pardon! ¡Cinco, dico! ¡Dugo! ¡Listo! ¡Corre el tiempo! City, PSG Liverpool ¡Bruja! ¡Eres! 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 ¡Cero! ¡Ya está, primero! ¡Ya veinte! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veinte! Escuchá, Pey Atención ¿Cuántos jugadores españoles que actualmente estén jugando, podés mencionar? Cinco ¡Dugo! ¡Listo! ¡Va! ¡Aguanta! ¿Españoles que están jugando? ¡Que están jugando! ¡Españoles! ¡Que están jugando! ¡Españoles! ¡Españoles que están jugando! ¡Españoles que están jugando! ¡Ya! ¡Yorealba! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Ya está, ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Nada, es Pey! ¡Eh! ¡Yorealba! ¡Fabrias! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Si puedo comenzar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son 20 segundos! ¡Vamos! ¡Esperosita! ¡Ja, ja, ja! ¡Prey! ¿Cuántos peruanos que juegan en el extranjero podés mencionar? ¡Seis! ¿Seis? ¡Seis! 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 ¡Prey! ¿Listos? ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir, no? ¡No, no, no! ¡Puedes apostar más! ¡Sí! ¡Puedes apostar más! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Dudo! ¡Listo! ¡Corre el tiempo! ¡Galese! ¡Galese! ¡El Orejas! ¡Macos López! ¡Sambrano! ¡Kalens! ¡Santa María! ¡Pablo Guerrero! ¡Ehhh! ¡Carrillo! ¡Ahhh! ¡Tapia! ¡Corre! 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 ¡Tienes esas cosas! ¡Bien! ¡Vamos Pei! ¡Esta está fácil! ¡A ver! ¿La puedo responder yo? ¡Cuenta por responderla! ¡A ver! ¡Me gusta la comida de acá! ¡Estoy feliz del pasado! ¿Cuántos platos arequipeños? ¡Ahí! ¡Más arequipeñas todavía! ¡Muy fácil! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No vale! ¡No estás pensando! ¡Dale rápido! ¡Cinco! ¡Dudo! ¡Cinco! ¡Dale! ¡Malaya! ¡Ehhh! ¡Rocoto relleno! ¡Cuy! ¡Ehhh! ¿Cómo se está bañando? ¡Ehhh! 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 ¡Costillar! ¡No sé! ¡A ver! ¿Qué es eso? ¡Costillar desde cualquier lado! ¡Oh! El tomate... ¡Ehhh! El pastel de la herida... ¡Pastel de la herida! ¡Tiempo! ¡Nada! ¡Y el pastel! ¡Bienvenido a una nueva edición de la jugada polémica! ¿Qué pastel? ¿De qué? ¿Hay pastel eso? ¡Costillar de nada! ¡Papá! ¡Pero el tallarín también hoy! ¡Costillar de nada! ¡Dijo! ¿Dijiste costillar frito? ¿Malaya no es como malaya? De cualquier lado es malaya Sí, pero acá también venden Cuando yo voy a una picantería venden Como que diga fideo, arroz Malaya, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Malaya? ¿Picante? ¿También crees que te llevas con oregano? Ya, oregano, sal Bien, última Un poco de ajo Última Por el honor Para Frey, ¿no? ¿Cuántos lugares turísticos en Arequipa Puedes mencionar? Fácil, dale Dos Tres Cuatro ¿Listo? Cuatro, Frey Plaza de Yanaguara, Plaza Arequipa La Ruta de Sillar Y el Misti ¿El Misti? A ver, no están Sí, pero sí hay Sí, sí, está bien Y cuy no vale Cuy no vale No, 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 no Es cuy Es cuy ¿Cómo que cuy? Es cuy Es cuy Es cuy No, dijiste cuy, dijiste cuy Dijiste rocoto Ya, malaya Está bien, no, dijiste rocoto relleno Cuy, malaya Y costillar también Pero costillar frito es típico de Arequipa No cualquier costillar frito Y todo es frito El cuy, la malaya y el costillar también son fritos Chupe de camarones, no dijiste Salsa tampoco El adobo Sí, el adobo Pastel de papa Eso quería decir ¿Pastel de fideos? Pero también hay pastel de aríbono Y después dije de tallarín También venden empanada No es típico de Arequipa De Argentina Pero cuando vas a una picantería te venden ¿Te venden lomo saltado también? No, no Te venden pastel Pastel, costillar Me hubiese dicho dulce de leche arequipenio Empanada arequipenia Si le pones el arequipenio al final Muy arequipenio Claro Arrojamos muy arequipenio Ganador Fredyon Coy Fuerte de aplaud Hola Somos nosotros de nuevo Y estamos en el TAS De la comida tradicional arequipeña Hemos venido a bailar sus respuestas en la palomino Acompáñenos Buenas tardes caballeros Bienvenidos a la centenaria picantería en la palomino Adelante para disfrutar la gastronomía arequipeña Muchas gracias ¿Malaya? Solamente Malaya Que el término completo sería Malaya adorada Malaya adorada ¿Sí? Porque ese es el plato Y que sí ¿No? Dijiste rocoto relleno Dale Pastel de tallarín también es un plato ¿Eso es? Ah Pastel de tallarín por supuesto ¿No? No sé Sí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Es un plato típico de la picantería en Cazamá de casa ¿No? La forma de... No sé Como se preparan a tanto en el sur como en el norte Mira es la diferencia Pero sí Es un plato de picantería ¿Vale? El costear Es costear dorado O costear frito Depende del establecimiento donde vayan a pedirlo Hay sitios donde se preparan costear frito Que preparan de crudo Hace un largo proceso de preparación y es más agradable y es más durito, el costillado dorado que preparamos acá nosotros por término de tiempo es el que hacemos previamente sancochado, bien hervido, bien cocido, lo doramos, lo sazonamos, lo doramos y lo servimos el cuy chactao tiene varias preparaciones, el más famoso y que se pide más es el cuy chactao el chactao que es un término que quiere decir frito, es una fritura con unas piedras que llamamos chaquenas que se aplastan y se fríen, eso es el más típico de los platos en Arequipa, el cuy chactao pero también hay que tener el pepeán de cuy, el cuy es cuy chactao, porque también te pueden traer si pides un cuy, yo quiero dar un pepeán de cuy, te puedo traer el pepeán de cuy, si me lo necesitas solamente con un término si me dices costillar te pueden traer las dos cosas, o bien el costillar dorado o bien el costillar frito si tú pides malaya, bueno malaya si es solamente dorada esa pasa, si yo no había perdido el pepeán pero pone que perdí tres, no ese es el caporal, que es el vaso de litro, tenemos el bebe que es el medio de litro y teníamos el mayoral que era un vaso un poquito más grande así que, Freddy agarra y levantas el vaso, así nomás, no lo curas con el vaso y dices, compadre Pedro, nos vemos en los portales y tú de un solo bebe, tenías que tomarlo hasta los portales y de ahí, agarraba Pedro, y te lo tenía que secar, gracias compadre, y ahí salían bailando después ya compadre Pedro, nos vemos en los portales aúh 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 ¡Buena, Freddy! Gracias, compadre. No lo sé, café. No lo sé, café. ¡Es una seca! ¡De chichero! ¡Vamos, Pedro! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Pedro! ¡Tú puedes, hijo! ¡Tú puedes! ¡Bien! A ver, muchachos, parece que disfrutaron de los platos. Son muy ricos. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su favorito de cada uno? A mí me gustó el Kuchatau. La Malaya Dorada. La Malaya Dorada. Muy bien. Entonces, han pasado la prueba y ahora son al Equipeño Characato por derecho. ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Pedro! El otro como no perdió, tiene que pagar la cuenta. ¡Bien! 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 ¡Bien!